Yo no soy muy de playas, pero la verdad es que está súper bien, el agua está súper fría, transparente, es un gusto este sitio, ahí con sus barcos, queda poca gente, arena fina, y ahí, a el fondo está el chiringuito para comer, y ahí hay una familia, bueno, como la mía, muy bien, está muy guay, esta zona. Hola compañeros, ¿cómo estáis? Pues mira, yo estoy aquí tumbado en la maca, estupendamente, aquí en Portugal, acabo de tomar una cervecita con mi mujer, los niños están en el parque, están entretenidos, y bueno, pues yo puedo trastear un poco buscando información, porque los últimos vídeos que estoy haciendo y los comentarios en redes sociales son respecto a, bueno, lo que está ahora mismo de actualidad, en el candelabro, ¿no? que decía aquella Miss Mazagatos, ¿no? Ya sé, que es candelero, ella decía candelabro, entonces lo de candelabro se ha quedado como una broma para referirse a aquello que está de actualidad. Y yo creo que está en el candelabro, realmente, porque las informaciones son continuas desde el punto de vista catastrofista. Yo, los datos que estoy aportando, tanto en los vídeos como en Facebook y en Twitter, son los datos que, como ciudadano alarmado, ¿no?, ante lo que nos está, digamos, trasladando como una catástrofe climática, una situación de auténtica emergencia, pues asusto por el futuro de mis niños, entonces busco información sobre lo que está sucediendo y si ha sucedido antes de forma parecida. Y lo único que estoy ofreciendo son los datos que yo estoy encontrando, porque me parecen relevantes e interesantes. Y entonces estoy observando, digamos, un comportamiento humano, no diría sorprendente, porque es algo que ya he vivido antes, y es que cuando los datos no te gustan, cuando los datos fríos y objetivos, porque no estoy haciendo prácticamente comentarios con respecto a estos datos, ofrezco los datos que estoy encontrando, que me parecen relevantes, y cuando los datos no te gustan, pues básicamente intentas denostar los datos, ¿no?, ponerlos en cuestión. Bien porque están manipulados, o bien porque no han sido precisos, o bien porque tal, con tal de no replantear tu propia postura para ver si está basada en axiomas fácticos equivocados, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Hay datos que me ofrecen que dicen, coño, yo estoy equivocado con respecto a esto, tengo que variar mi razonamiento, o por lo menos tengo que variar mis conclusiones, porque están basados en datos que no son los correctos. Entonces, o bien se ataca al dato, o bien se ataca a quien aporta el dato imputándole, digamos, intenciones maliciosas, malignas, torticeras, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Yo ya me gustaría que mi país no se quemara, ya me gustaría que el mundo no tuviera ningún tipo de amenaza ecológica ni climática, ya me gustaría que el mundo que yo recorrí en moto no fuera ese cercolero de plástico que me encontré en muchas ocasiones y que desde que empecé a viajar por el mundo en moto denuncié, porque yo creo que eso es uno de los graves problemas que nos aqueja, que es la proliferación de plásticos para todo, ¿no? Y que no son necesarios y que desde luego están dejando el planeta lleno de residuos. No existe ningún paraíso perfecto, ningún paraíso puro, porque cualquier playa, las de Bali, por ejemplo, si no las limpian, porque lo demanda el turismo, estarían cubiertas de desperdicio. Yo he visitado las islas del Caribe, en el territorio de los indios Cuna, cuando pasé desde Panamá hasta Colombia, unas islas de cómic, ¿no? El típico náufrago que ahí se queda, ¿no? Con un atoloncillo, con sus palmeras y llenas de basura, ¿no? Yo en su momento, en ese momento, cuando hice la serie de Aero Nómada por Sudamérica, en el año 2014, creía que esas islas iban a desaparecer, sumergidas. Todavía están ahí. Todavía están ahí. Y entonces esto, a mí ya me indica que la cosa no va tan rápido como nos dicen. Que no digo yo que no vaya, ¿no? Sino que la cosa es un poco más lenta. Porque el otro día me ponieron el ejemplo en Twitter de Tuvalu, que es uno de los países más pequeños del mundo. Son nueve islas en el Caribe, bueno, en el Pacífico. Son nueve islas que tienen una altura de cuatro metros y medio sobre el nivel del mar y que cuando suben las mareas, pues se inundan, ¿no? Entonces, desde el año 1989, pues llevan advirtiendo que se van a hundir, ¿no? Todavía están ahí, ¿no? Las nueve islas. Eso no quiere decir que no se vayan a hundir, porque es cierto que el nivel del mar está subiendo. Lo que pasa es que yo creo que no a la velocidad que nos dicen, ¿no? O que predecían, porque el otro día también encontré una noticia de 1998 donde el país anunciaba el hundimiento de las Maldivas, ¿no? Y si tú vas a imágenes en Google, Maldivas 2022, lo encuentras perfectamente, ¿no? Pues me gustaría poner en contexto simplemente algunos datos si vosotros ya después los valoráis como estiméis, ¿no? Porque los datos oficiales no se pueden manipular. Se puede manipular la interpretación que se haga de esos datos. Entonces, ahora estamos viviendo un año que objetivamente es un año muy cálido y es un año muy seco, ¿no? Es un año en el que el año hidrológico nacional, ¿no? El 2021-2022 está resultando por debajo de la media. Es un año en el que ha llovido poco y es un año que está siendo muy caliente. Eso ha provocado un aumento de los incendios forestales. Eso es evidente. En el año 2022 tenemos una... Ya a mediados de julio tenemos una media de incendios que, si tú vas a una página que es... Ya pondré el enlace debajo, que es una página oficial sobre estadística que toma datos oficiales del Ministerio de Agricultura sobre los incendios forestales, ¿no? En España. Entonces, bueno, lo que nos dice es que de enero al 26 de junio de cada año, pues en el año 2022 tenemos... Se han contabilizado 5.143 fuegos y estos incendios, pues han supuesto ya que estamos muy cerca del dato más alto en los últimos 10 años. Eso quiere decir que 10 años antes hubo datos peores, ¿no? Pero 2022 está siendo un año de muchísimos incendios, ¿no? Cerca de nos dará 70.000 hectáreas quemadas. Pero, sin embargo, si nosotros nos vamos a la gráfica del número de hectáreas afectadas a incendios forestales en España, que los datos están desde el año 1961 hasta el año 2020, nosotros vamos a ver una gráfica sorprendente, porque la impresión que nosotros tenemos cuando nos informan de los incendios forestales es que cada vez se quema más. Y esto no es así en absoluto. O sea, de hecho, cada vez se ha quemado menos. Desde los años 90, porque, digamos, el récord, por ejemplo, lo tenemos en 1985, donde se quemaron 484.000 hectáreas. Vamos a una gráfica bastante en sentido descendente. Eso rompe con lo que sería el discurso que ahora mismo se está dando, que es que estamos en una situación de emergencia climática, es decir, que cada vez se quema más. No, cada vez no se quema más. Este año se está quemando mucho porque es un año particularmente cálido y seco, ¿no? Entonces se está quemando mucho. Y después hay otras muchísimas causas, como por ejemplo el abandono de la vida rural, que deja los bosques llenos de maleza, porque la masa forestal también está creciendo en España, de forma continuada en los últimos años. Está creciendo muchísimo la masa forestal en España, por la repoblación forestal y después por el abandono del campo. Entonces deja de cultivarse y eso se vuelve bruto, se vuelve salvaje, y al final, pues entonces se llena de matorral y el matorral arde. Entonces eso es lo que está pasando también, ¿no? Hay mucho combustible porque el campo no se está cuidando. El año 2020 fue un año donde llovió más que en la media. Hubo un 5% de precipitaciones más. Esto lo podéis encontrar también en una página oficial, que os pondré el link, que es DRAEMT. Y el año 2021 fue un año en la media. Hubo en la media de precipitaciones anuales. Es decir, ha habido dos años húmedos y este es un año seco. Yo no digo que no exista cambio climático, no niego el calentamiento del planeta. De hecho, el planeta desde la época preindustrial hasta ahora está comprobado que se ha calentado en un grado. Es decir, ha subido la temperatura media del planeta en un grado. Y el nivel del mar ha subido alrededor de unos 20 centímetros, se calcula. Bueno, eso es algo que está sucediendo. La cuestión es hasta qué punto eso es catastrófico al corto plazo. Yo creo que hay razones distintas a las que nos dicen, pero bueno, de eso he hablado en un vídeo para nomadatube.es y si queréis lo veis. Yo solamente quería ahora aportar esos datos e invitaros a que cuando los datos nos convenzan, no ataquéis los datos porque estos datos son datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Es decir, el número de hectáreas quemadas, la gráfica que podéis ver en la página web que os voy a poner en la descripción del vídeo, y el comportamiento hídrico del país a lo largo de una serie de años. Es decir, en los dos años anteriores fue un comportamiento hídrico normal o excedentario y este está siendo un comportamiento hídrico definitario. Cuando no te gusten los datos, yo creo que lo coherente es buscar datos oficiales también, digamos alternativos que ayuden a contextualizar los otros datos que estás recibiendo, y decir cosas que... pero no opiniones, ¿no? Una opinión no es que, pues como se me ha dicho, no, bueno, me dan igual las gráficas, yo lo que veo es el resultado. A ver, ¿qué resultado ves tú? Tú ves el resultado de tu zona concreta donde vivas, ¿no? Y ves el resultado concreto en la edad que tengas. O sea, si tienes 30 años, pues tendrás memoria desde hace 20 años como mucho, ¿no? Porque lo que ha pasado antes ni te acordarás, ¿no? Entonces, nosotros no somos el fiel de la balanza de nada, no somos capaces con nuestros propios sentidos de encontrar el verdadero momento en el que estamos viviendo. Porque solamente vemos lo que tenemos enfrente y es matizado por nuestros sentidos. Lo que nosotros apreciamos no tiene nada que ver con lo que la realidad directamente se puede probar con los datos científicos. Es decir, si estamos hablando de la climatología de un país entero, pues hombre, lo que tú veas en tu pueblo, pues a lo mejor en tu pueblo pues tiene un microclima. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ya sí. Pero cuando las opiniones se contradicen, o sea, cuando las opiniones simplemente porque yo las expreso tratan de contraecir o contrarrestar datos objetivos que tienen soporte oficial, entonces no es una opinión, es una gilipollez. Cuando un dato no os gusta, pues o bien buscad con ahínco un dato que lo contrarreste, también oficial, o revisad vuestro propio planteamiento. Con respecto a esto del clima, con respecto a cualquier otra cosa. Porque los dogmas no son buenos para nada. Y ahora mismo vivimos en una época dogmática, que es el dogma este, en el cual no se puede discutir. Oiga, pues no. Yo tengo capacidad de discernimiento, miro, busco información, y tengo mis propias conclusiones. Mis conclusiones que están ya en un vídeo de nomadatv.es para... Porque ya, ahí sí que me meto a fondo en una elaboración de un discurso argumentativo muy claro, y eso lo dejo solamente para los suscriptores, ¿no? Y entonces, antes de decir lo primero que parece que es buscar, no es como los que me dicen, no, es que la repoblación forestal se hace todo con eucaliptos y con pino. Coño, buscad los datos, están publicados. ¿Qué es lo que se utiliza, las especies que se utilizan ahora para repoblar el eucalipto? Hace ya años que dejó de utilizarse. Ahora, bien, el que tiene una finca de eucaliptos, pues claro que repuebla con eucaliptos porque los explota para su industria. Entonces, si yo vendo eucaliptos para la producción de madera, pues me tendrán que dejar que siga explotando los eucaliptos, ¿no? Otra cosa es que las repoblaciones que se hacen, bien con fondos para las subvenciones o bien con fondos públicos, se siguen utilizando eucaliptos, ya no se utilizan eucaliptos, ¿no? Entonces, los datos están ahí, si es que solamente hay que buscarlos. Bueno, compañeros, ¿cómo estáis? Como veis, ahí tengo detrás una playa bastante cojonuda. No sé si este vídeo se está oyendo bien porque hay bastante viento. Aquí no ha llegado la ola de calor y sobre las olas de calor quería hablar por algunos de los comentarios que se han hecho y también quería hablar de los combustibles fósiles por algunos de los comentarios que se me ha dejado entrar, ¿no? O sea, ¿qué pienso yo del cambio climático, del incremento de la temperatura global, de las olas de calor, e incluso, ¿qué opino yo de cómo está ahora mismo Portugal para venirse aquí de vacaciones? Bueno, yo tengo una opinión al respecto, una opinión que, como sabéis, estos temas son contradictorios, son conflictivos, son polémicos y son muy divisivos. Y lo único que puede generar es polarización y enfrentamiento y críticas acervas, por un lado o por otro, porque nunca dejo contento a nadie. Tengo mis argumentos en una postura y contraargumentos de otra postura. Yo creo que la síntesis es extraer una conclusión de postulados contrapuestos, de tesis y antítesis, entonces se obtiene la síntesis y yo intento obtener síntesis. Lo que pasa es que mi síntesis, mojándome a tope con estas cuestiones, no la voy a dejar en abierto en mi canal de YouTube, porque ya bastante polémicas se generan en él, y va a ir para los suscriptores de nomadatv.es que quieran conocer de primera mano qué es lo que pienso yo de todo este asunto del cambio climático y hacia dónde vamos como sociedad consumista, los 7.000, 8.000, 9.000 millones de personas que vamos a ser en el planeta. Como mi opinión puede ser que a ti no te importe un carajo, pues no te suscribas ni lo veas, y si tienes interés en las cosas que opino y de los vídeos anteriores has colegido que algo de sentido tienen mis palabras y que no hablo a humo de pajas, pues a lo mejor te interesa suscribirte para ver no solamente los contenidos de viaje, sino también escuchar las opiniones polémicas del Barbas, que así se llama la temporada que tengo en la plataforma. Así que nada, hasta otra. Adiós desde Portugal. Nomadatv.es si quieres escuchar el vídeo, y si no, pues nada, pasa a otros rápido, rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!